Sabemos que Stray Kids en estos últimos años se han convertido en uno de los más grandes exponentes del K-pop de la cuarta generación y del K-pop en general. Sin embargo, en un foro coreano, un internauta publicó el tema, la canción que marcó el ascenso de la popularidad de Stray Kids, publicando una fancam de Backdoor, éxito que fue lanzado por el grupo en 2020 de su álbum In Life. Aunque diversos internautas al ver esto no estuvieron de acuerdo del todo, algunos creyeron que su éxito se debe a la canción God's Menu lanzada el mismo año que Backdoor, preguntándose si no ganaron más popularidad después de lanzar God's Menu, pensando que Backdoor es buena, pero God's Menu fue más genial y que God's Menu recibió atención primero y Backdoor solo lo continuó. Algunos concordando que Backdoor fue la canción que los llevó al éxito, recordándoles que les gustó tanto que vieron todas sus presentaciones anteriores y que escucharon hablar de Stray Kids a través de esta canción, siendo incluso emocionante escucharla en sus autos. Asimismo hubo un internauta que comentó que pensó que era Mirror la canción con la cual saltaron a la fama. Gracias. 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 Gracias.